Saludos mi gente, sean todos bienvenidos a un video más desde su canal Trucos y Apps Si es la primera vez que veo un video de este canal, te animo a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones Para que estés recibiendo las notificaciones de los videos que subiré más adelante Sin más que decir, comencemos En este video les traigo la actualización de WhatsApp Plus o GBWhatsApp, así como ustedes le quieran llamar Esta versión no es que trae muchas cosas nuevas, pero sí arreglaron algunos errores que tenía la versión anterior, la 8.10 Que hace alrededor de dos semanas que la lanzaron, pero ya lanzaron la versión 8.20 Y le corrigieron esos pequeños errores que tenía la versión anterior Como por ejemplo, duraba mucho para cargar los mensajes, que a mí me pasaba mucho eso Mi gente, aquí en la descripción de este video estará el link para que vayan y descarguen esta actualización de WhatsApp Plus Si bien sabemos, estos WhatsApp modificados no se comparan en ninguna forma al WhatsApp tradicional que estamos acostumbrados a utilizar Si aún no tiene descargado un WhatsApp modificado de corazón, te invito a que lo descargue y vea la magia que tiene esto increíble Si ya descargaron esta actualización, vamos a darle la demostración de todas las funciones que contiene esta aplicación Aunque hay algo que eliminaron que no me gusta Y es que creo que ya no se pueden eliminar los mensajes luego de que tengan como 5 horas de enviado Algo por el estilo, porque antes yo podía eliminar un mensaje para todo a pesar de que tuviera una semana de enviado Así que vamos a ver cuáles son las nuevas funciones y las funciones que eliminaron de esta actualización ¡Suscríbete! Como pueden ver mi gente, esta actualización le quitaron algunas cosas, pero agregaron otras que son bastante increíbles Espero que esta actualización les guste, si es así no olviden suscribirse a este canal, darle like si les gustó este video Y comentar, salúdame para ser saludado en próximos videos, será hasta un próximo video